Luis Ricardo García Peña, 65 años, de Coyoacán. Le voy a cambiar a la estación que está juntito de ustedes. Porque, ¡ay, cómo me aburre mojar! Mejor mándenlo a una iglesia, porque tiene voz de sacerdote. Y si él no quiere ir, pues ustedes llévenlo. Mejor váyase usted a la iglesia y ahí se sienta a oír sermones. Y pídale a Dios en la iglesia que tenga yo una voz más o menos como Francisco. Francisco Gabilondo Soler. Claro, no, no. No, Bergoglio. No. La sabiduría de este hombre, los años dedicados a la comunicación, sus libros editados y vendidos, su serie aquella de El Valedor. Sus historietas. Todo lo que ha recorrido en transmisiones. Creo que desde antes de mi llegada a México, porque me llamó la atención cuando estuve ya en la capital, él transmitía por radio universidad. ¿Cuántos años hace de esto? Hace unos 45 años, así que ya soy cardenal. Oye, vi una historieta tuya del Valedor, pero el que hace de Valedor no se parece a ti. Está gordo, tiene barba, está muy raro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién te dibujó? Varios, varios caricaturistas. Oye, ¿pero qué no lo importante es el contenido de una charla, el contenido de las frases? ¿No es eso lo importante? Sí. La sabiduría y experiencia acumuladas. Claro. Este nomás quiere oír a plácido domingo. Pues sí. Está bien. Cada quien su gusto. Pero yo merezco más quejas. Yo tengo una peor voz. Y conmigo no se mete, ¿por qué? Ahorita vuelve a llamar. Es la fábula aquella de Oscar Wilde. El joven llorando ante la tumba, la tumba de Jesucristo. Y le preguntan, ¿lo querías mucho, lo admirabas mucho al maestro? No, lloro porque yo también hice milagros. Yo también prediqué contra el César. Yo también hice lo que él. Y a mí nadie me crucificó. Algo semejante. Estás diciendo, y a mí nadie me ataca. Nadie me ataca. Nadie me... De sacristán. Y me vitupera. Vituperenme, pues. A ver, Tomás Mojarro, te voy a apuntar aquí. Vas a ir a representarnos a nosotros. A una cena, a una reunión que hay hoy. Así que compórtate, ¿eh? Ah, caray. Sacas tu frac. Sí. El smoking lo... El smoking, sí. Lo llevé a empeñar. Bueno, pues. Lo sacas. Va a haber cena. Tamalitos de chipilín. Y chocolate. Y es que están solicitando ayuda. General. Y nosotros vamos a tener nuestra representación contigo. No le saques. Muy bien. Y si hay chocolate, que sea tabasqueño. Bueno. Qué sabrosísimo. Amargo. Esta noche, 100 empresarios mexicanos, tú entre ellos... Sí. Serán convocados a comprometerse por escrito con la compra, venta o distribución de cuatro millones de boletos de la lotería con valor de dos mil millones de pesos. El presidente ofrece esta cena en Palacio para solicitar a los inversionistas con dimensión social que se hagan responsables de 40 mil billetes de la rifa, lo que equivale a 20 millones de pesos por invitado. Oye, están hablando de cifras estratosféricas. Espérate, espérate. Cuando pidió millones Azcárraga a cada uno de los invitados... ¿La charoleada? Es algo por el estilo. Pues yo voy a llevar la representación de todos ustedes, así que me dicen cuántos boletos voy a pedir para cada uno de ustedes. Le traes unos cubiertos, por favor. Están invitados a cenar en Palacio para que ayuden, dijo Andrés Manuel, a la distribución de los boletos para la rifa del avión presidencial. Están confirmados varios que van a estar acá. Los empresarios van a firmar, le dijeron, sí, sí, es una especie de compromiso. ¿Y qué significa ese compromiso? Siguió diciendo el preguntón. ¿Van ellos a poner si nos van a ayudar con cuántos boletos, qué cantidad y una firma de compromiso? No hace falta la firma realmente con la palabra, es más que suficiente. Pero para saber quién es quién, no se darán a conocer los nombres de los convocados. En la conferencia matutina de este día se informará sobre el número de invitados que aceptaron colaborar con el sorteo. Confío en que los invitados colaboren para aprovechar el dinero del sorteo y destinarlo a hospitales. No hay buenas soluciones a las malas ideas. Entonces, por más que le hagan, no van a poder vender esos boletos. Así se vistan de las arteranas, no van a poder vender los boletos. A menos de que los vendan a fuerzas a sus trabajadores. A ver qué hacen ellos. A ti te dan el compromiso. Ay, ¿tú te entiendes? Sí, ya están vendidos. Desde el momento en que el presidente los entrega, ya no es su problema. Y los empresarios sabrán si los regalan, los rifan, los re-rifan o a ver qué solución encuentran. O sea, qué mal momento para ser empresario. Si los archi-rifan. Si te invitan, mal. Si no te invitan, mal. Si te invitan y no vas, mal. Si te invitan y vas, peor. Yo creo que vamos a tener que esperar. A ver cómo se dan las cosas. Hablo mal nada más de esta situación que termine esa farsa que no tiene chiste ninguno, que no tiene gracia. La rifa del avión. Es algo como una especie de traumatismo de chipote en el cuerpo social. Pero, ¿cómo? Si esto ya es para una película, para una novela, para señalar una época cuando decían, ¿cómo decían? ¿De Pericles? Bueno, la época de Pericles. No, el siglo. Sí. Bueno. Este es el siglo del avión presidencial. Que ya termine, me da vergüenza. No, no, no. A ver, borra a Pericles. De Cuauhtémoc. Rosa María Vázquez Martínez, de 70 años. El señor Mojarro es una persona muy culta. Un hombre de mucha sabiduría. Por eso, ha estado donde está. Y donde está, está. Yo lo quiero mucho. Bueno. Gracias.